Mi nombre es Luis Toro y este proyecto lo diseñé en el taller de mecatrónica del Fablog del Colegio Alberto de Blesgana. Este es un prototipo de un brazo robot que está hecho con impresión 3D y Arduino y usa un módulo bluetooth para conectarse a una aplicación móvil que usa la API de Google para reconocimiento de voz y ejecutar los comandos de movimiento. Cerrar. Abrir. Cerrar. Y dime, ¿cuál es tu proyecto?